muy buenas amigos como estáis estamos de vuelta en background story y esta vez tenemos progreso que hacer que desbloqueamos en la parte anterior bueno es tanto que lo desbloqueamos en la partida anterior como que nos dimos cuenta de un camino que quedaba por explorar habíamos aprovechado para epa tú has vuelto toma ya para que vuelvas habíamos esperate es que a ese me lo dejé verdad si los demás sí que están muertos pero de ese debí de pasar vale pues aprovechamos para explorar otras partes y tal alguna puerta que había cerrada conseguimos algunos cofres nuevas armas hablando de nuevas armas vamos a sacar de paseo la lanza que vuelve a ser una lanza por cierto habéis visto el espadote lo volví a combinar que eso es una cosa que se me olvidó en la en el vídeo anterior no llega a grabarlo la claymore que hicimos la combiné con con la espada nueva que conseguimos o con alguna otra movida que conseguimos con que lo combine porque la espada si no tengo filo pues a lo mejor fue con la sabona que me dio él no estoy seguro pero bueno el caso es que la combine y conseguí mejorarla a lo que tenemos ahora que es una bastard short así que da but en mejoró todavía más de lo que ya le habíamos mejorado y menuda barbaridad fíjate 43 de fuerza que bestialidad sacamos la sig frío a ver si está la puedo mejorar también conseguimos una bulge de hierro que creo recordar que era la mejor lanza por tipo a lo mejor nos sirve para hacer unos buenos upgrades espérate eso es aquí tengo que tirar de crimson pain mierda uno fuera hay que aprovechar el rango hostia a mí me meto una buena hostia a mí mismo pero esto ya me permite tirar de de raging ache con cierto daño al menos venga estupendo y por aquí es por donde tenemos que seguir vale esto está inexplorado lo abrimos con el climatic sigil y tiramos para allá otro elemental de oscuridad eeeh reforjamos nuestra si la angel wing la cambiamos la sigue siendo una ballesta eso no lo hemos podido cambiar pero le pudimos poner un steel bolt y equiparle la demonia de nuevo así que vamos a intentar volverla a usar aunque no vaya a ser lo más potente espérate voy a meterle un prostasia aprovechando la distancia como él se me va a querer acercar sí o sí además así también nos mejoramos el agales chain que tenemos para protegernos contra demonios ya es que no le hacemos nada de daño tío bueno a ver si le puedo devolver el dark chant y ya le metemos dañito ok venga como sube el riesgo mierda me tengo que curar porque si ahora mismo me mete un meteor me voy al pocete de hecho con una sola geal no sé si me va a bastar vale me estoy intentando mantener ahí al límite uuuh que mal bueno me meto un dark chant normal que siniestro eh estando él ahí abajo y nosotros aquí arriba queda como muy vamos allá ok suficiente vale esto nos lleva a una nueva zona me pregunto que zona nueva será creo tener una idea lo comentaba en el anterior si no me equivoco nos vamos a ir a cierto templo pero no estoy seguro a lo mejor vamos a una zona nueva de vamos a alguna parte nueva de una zona que ya conozcamos y desde allí vamos a la verdad que no estoy seguro no no lo sé uuuh si estamos en un under city en cual de ellas en la under city este si dije en el capítulo anterior que tendríamos que volver a conectar aquí pero claro esto no conecta con lo que ya conocemos del under city este os fijáis no porque esta puerta que hay aquí es una salida y esto no tiene salida es decir vamos a visitar una parte del under city este que está por debajo de esto y que no conecta con ello porque ni siquiera es que haya otras puertas que estén cerradas con la llave de oro o movidas por el estilo no no vamos a visitar una parte independiente dentro del mismo mapa muy riqueño en la under city este había demonios más que no muertos así que me voy a quedar con la ballesta lo que sí que voy a hacer es ponerme el silencio en vez del crimson paint tooling impact porque había mucho bichito que sabía hacer magia hay un liche que putos falle pero bueno estos son blanditos aquí estás bueno tú también es blandito pero mierda es inmune al silencio mátalo ok los liches me preocupan porque aunque sean blandos como la mierda de pavo siguen siendo peligrosos con la magia que tienen tengo que empezar a usar siempre el el raging ape como primer golpe así aunque me bloqueen por lo menos la hostia la llevan debería golpear en un sitio que no sea el brazo a ver la cabeza es un pelín más vulnerable venga uuuh uuuh que mal buena ok suficiente aquí no hay nada me imagino que en el otro lado tampoco solo cajas cajas que puerta más grande vamos a seguir para adelante una arpía peligrosa siempre no se la puede silenciar no se la puede silenciar pero no la puta es que es mucho el no esto no es lo que quería voy a meterme un vera root para ir con cero de riesgo a ver si la podemos matar relativamente rápido uuuh que mal bien temporada de pollos genial no me gustan las arpías son muy peligrosas ya lo comprobamos la otra vez la que era boss la primera vez que la tuve que hacer bien pero luego cuando la encontramos normal y nos empezó a tirar magias me cago en la leche aún así la que era boss me costó un poco porque creo que mi arma no le hacía daño perfecto no me ha hecho falta el silencio aunque lo estaba tirando uuuh que mal que cabrón culpa mía por completo por supuesto ah no entro me ha matado me cago en mi vida me cago en mi vida pues empezamos bien el capitulo jajajajajajaj ay tendré que regresar hasta aquí dernière porque no pues a ver no hemos encontrado ningún punto de guardar os lo que quitaré del vídeo excepto que ocurra algo por el camino no se que encuentre un arma o alguna cosa pues algo sí ha cambiado uh, he vuelto a ir me han vuelto a matar esta vez ha sido el liche de la salta esta con los dos marionetos me ha admitido una explosión de nivel no sé cuántos bueno creo que ha sido nivel 1 pero como yo tenía el riesgo alto pues me ha hecho pedazos de una sola tenía la barra de vida casi llena 80 y pico por impacto me ha destrozado y he decidido volver al taller y he intentado reforjar la ballesta a literalmente cualquier cosa o sea estaba literalmente dispuesto a quemar las piezas fuertes la griber el mío y demás que teníamos con tal de sacarlo de ballesta para ver si lo podíamos meter a algo de un arma de una mano pero no hemos crecido ni una sola opción decente porque una triste realidad entre comillas de este juego es que los escudos mandan o sea llega un punto del juego en el que si no tienes un escudo pues cualquier cosa te puede matar de un tiro en cuanto tienes un poco de riesgo o si tienes un poco de mala suerte es una pena porque las armas de dos manos molan mucho pero el daño que ganas no se compensa con el peligro de un escudo yo la voy a seguir usando porque me encantan pero eso significa pues que es una putada porque como yo no grinde o en este gameplay yo no estoy grindeando no estoy recorriendo zonas viejas para sacar más armas de los enemigos para reforjar y toda la leche estoy yendo un poco improvisando con lo que tengo pues eso significa que me va a tocar morir muchas veces muchas más quiero decir lo que sí hemos mejorado es la lanza la siegfried comprobando cosas ni siquiera ha sido con la bolsa la bolso todavía la tenemos no he sacado nada de provecho de ella pero si teníamos una corchesca de agane con la que he podido mejorar el tridente a una old bike que es un poco mejor que ambas lanzas que la corchesca y que el tridente así que pues eso le vuelto a poner las mismas gemas y vamos a ver si notamos alguna mejora no hombre así de primeras tampoco se nota mucho pero bueno es un par de puntos de fuerza lo que ha ganado lo más importante es pues lo mismo que dijimos cuando la convertimos en tridente que le hemos subido la categoría alarma y eso significa que lo tenemos más fácil para seguirla subiendo anda mira me ha dado un guantelete de damasco hostia puta el van brace es peor que el ron dance además este no es que tenga mucho o hostia puta las afinidades elementales son la mierda hostia menos 20 oscuridad no nos sirve para meternos donde nos vamos a meter pero está de putísima madre o sea es una pieza de equipo que te cagas no nos vale justo para el sitio donde vamos porque todo es oscuro no queremos tener menos 20 afinidad oscura y que todo no nos meta extra pero hostia es la polla si estoy bien de vida bueno de nuevo salvo acontecimiento mayor os ahorraré el resto no 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 He recordado Al golpearle y ver la afinidad que ganaba Que la artilla es una bestia No es un demonio Entonces la hemos hecho mierda de un solo tiro Con la otro arma Llegados aquí voy a guardar un save state Aunque veis que me he puesto un magic ward Por si las moscas Vale, aquí si había demonios Voy a volver a cambiar de ballesta Nene, fuera Uh, que me das Creo que me he gastado un cuchillo de plata o algo Uh, que mal Bueno, se ha teleportado Uh, mierda Drenar mente Me lo está haciendo el peque, eh Es una putada porque me quita el magic ward Espérate Mierda, no sé si lo tenía Podría tirar el grimorio meteorito Exorcismo Claro Es que el que estoy pensando Todavía no lo puedo tener Creo yo Tengo muchos grimorios sin usar Debería usarlos en algún momento No ahora, desde luego Podría intentar meterle un Gaia Strike O un Avalanche Exorcismo Exorcismo Es que dudo que le afecte Podría tirarle un Meteor Y darle con su propia medicina Aquí No, no le hace nada Porque es oscuro Como el Pero por la misma El Avalanche Igual sí que le metería No El agua no le El agua no le Vendad De cuero Bueno A ver que nos Nos encontramos Una Diabolos Riquiña A ver Round Shield de Agane Me viene guay Grimorio Paralisi Y el sello de Aster Cuántas cosas abren puertas En la Limestone Quarry Hablando de lo cual No, Enchanter Siempre me voy a Enchanter Y encima Joder macho Antes le he dado La X Y ahora le doy Al círculo Por confusión pura y dura Lo que yo quería hacer Era una Eureka Para ver si había Algún panel Aparte de este No, mira Ahí atrás Me imagino Que tiene que ser Un Trap Clear Vamos a probarlo Efectivamente Vale A ver si no pasan Incidentes Al salir de aquí Ok Mierda Es el cadáver de Es el cadáver de Grissom ¿Qué hace ahí? Lo matamos en el bosque De las Nibérnagas Estos son Tiger y Nisa Ah No tiene pulso Está muerto Tú Tú has hecho esto Oh Shit Hostia Has matado A nuestro hermano Como veis Llegado antes que yo Cabrones Tiger Es él Es el Risk Breaker De la VKP Así que tú eres Aquel del que hablan Cantarán canciones Sobre tu muerte aquí Bueno Son humanos Significa que tenemos El mejor arma posible Contra ellos Eso sí No tenemos un escudo Aunque ellos tampoco Tiger lleva un gran hacha Y Nisa lleva una gran maza Lo que sí que tengo que hacer Es meterme un Heracles Porque si no Igual me revientan El tema de música De estos dos Me encanta Uh Iron Reaper Que cabrón Sabe Break Arts Hostia puta Como pega Ven aquí Uh Se defiende Vamos a ver si las piernas Las defiendes igual de bien Y por si las moscas Hostia Pues no se defiende mal Vale Habiéndome metido 123 con el Iron Reaper No me las voy a jugar Y voy a curarme Le podré meter un Sander ¡Boom! Hostia Esa vejea Mierda Tenía que haberla silenciado A ella Ah Pero en vez de curarle Le ha quitado el silencio O además No me he fijado bien Vamos a ver si lo puedo matar Thunder Wave Es de radio Más corto Pero otro Sander Sí Sigue silenciado ¡Oh! Venga Tiger fuera Espera ¿Comparte en vida? Peleas bien Risk Breaker Sí Comparte en vida No me acordaba de eso Eh No le halagues Tiger Nos retiramos Nisa ¿Puedes volar? Lo bastante bien Qué putos Así llegaron aquí Antes que yo Ese cadáver Era Grison Pero ¿Por qué estaba aquí? Bueno Eh Como tenemos un arma Que te cagas Joder La verdad es que si Hubiera sabido Que tenían La vida compartida Hubiera dado un poco Más de longitud A la pelea Me hubiera dejado Golpear un poco Por Nisa Para que viéramos Ella también tiene algún Hostia puta Ella también tiene algún Breakart Iba a decir Por favor Dadme un momento Mi cuerpo No está Cooperando ¿Y tú? Lo siento hermano Ya no podemos ayudarte ¿Qué? ¿Qué está pasando? Grison Ya abandonaste tu cuerpo La oscuridad te ha llenado Y te has unido a los fríos Un destino irónico Supongo que es mejor Que vagar eternamente Pero que me ocurra En mi propio cadáver Mata Mátalos a todos ¿Quién habla? Es tan amargo Y tan solitario Deben unirse a nosotros Mátalos Mátalos Las paredes Las paredes Me hablan Tus amigos Sueñan con matarte Te robarán tu cuerpo Mátalos Mi carne Es mía Y solo mía Grison O sea O sea que su espíritu Ha vagado Claro Porque él también Se metió en poderes Oscuros Cuando invocó Al demonio aquel De la armadura Y ha ido Como un fantasma Pero el cadáver Que su espíritu Ha invadido Era el suyo propio Hostia Que truculento Y se le está yendo La puta olla Como hemos visto Esto es otro elemental De oscuridad Así que Vamos a sacar Venga Si tengo que seguir Entrenando el Angel Wing Por más que me joda Su situación actual Es el arma que tenemos Este no lo puedo silenciar ¿Verdad? No Hostia Que mal Voy a dejar Que me golpee Una vez Y entre el daño Que le devuelva Y el que pueda Ampliar Con el Con el Raging Ake Me lo bajo Mierda Salle Muerte 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 Técnicamente Me debería curar Porque ahí fuera Estarán los hombres Lagarto Y no quiero que De un critic Inafortunado Afortunado para ellos Me maten Voy a curarme Con este arma Que como tiene afinidad A la luz Me potenciará La cura Como el otro arma Ya tiene un dañito Bueno De base No me hace tanta falta El daño Que me aporte El Raging Ake De hecho Me puedo poner El Crimson Pain Porque a los lagartos No hay nada Que silenciarlos Y tendremos Que mirar El El sello nuevo Que hemos conseguido Que puerta Nos abre Ah si En la Limestone Quarry También Si Todo nos lleva Hacia allí Porque los de Keep Son todos De Time Trial Pero los de Ahí No nos No nos sirven De nada Entonces todos Todos los sellos Que nos quedan Son para la Para la mina De Piedra Caliza Y las llaves Que tenemos Ya no Hemos encontrado Más puertas Que las requieran Aquí ya no Hay nada Más que Explorar Entonces En la Limestone Quarry Esta puerta Vale Entonces Claro Es que La primera Que teníamos Era la La bloqueada Por eso Estábamos Acumulando Tantos sellos Que abrían La Cosas en la Mina Porque se debía De suponer Que aquí Vamos a venir Primero Pero como esta Puerta Me la pasé Por completo Pues por eso Hemos tenido Unos cuantos Capítulos De deambular Sin rumbo Consiguiendo Cosas Hasta que He vuelto Aquí He conseguido Cosas A las que Tendríamos Que haber vuelto Más adelante Y a las que Tendremos Que volver De hecho Porque allí También había Cosas cerradas Y que nos Iban a haber Desbloqueado Más sitios En la Limestone Quarry Que imagino Que serán Opcionales Pero por la Mina Es por donde Tenemos que Avanzar Tenemos que Llegar hasta El templo De Kiltia Que es el Que llevo Unos cuantos Capítulos Pensando Que tengo que Llegar ahí Y yo Claro Tenía la idea Que se llegaba Desde la Mina Desde la Cantera De piedra Caliza Pero Bueno Por fin Hemos conseguido El sello Que nos Abre esa Puerta Espérate Un segundo Que no me He acordado De mirar A pesar De que Lo he visto En el mapa Vale Llegamos Desde el Undercity West Entonces Lo que Necesito Es ver Donde Del Undercity Me queda El punto De guardar Más cercano Para teleportarme Ah mira En The Sunless Way Nos lleva Derechos Allí Entonces Ahí es A donde Tenemos Que ir Pues No voy A pararme Ni en El Ni en El taller Lo voy A hacer Desde el Punto De guardar Que hay Fuera De la Puerta Del muro Aquí A mano Derecha Nos queda Una puerta Y ahí Donde Los soldados Hay Un punto De guardar Matar Estos Hombres Lagarto Mola Porque A veces Te dan Sus Armas Un buen sitio De farmeo Supongo Para 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 el Que Guste De farmear Que Jugando Este Juego Debería Ser Todo El Mundo Porque Viene Muy Rico Poderse Hacer Armas Guapas Además Estos Bichos También Tienen Armadura Aunque No Lo Parezca Porque Su Modelo No Lo Muestra Llevan Armadura Igual Que Nosotros Eso Se Puede Comprobar Con El Analyze Creo Puedes Ver El Perfil En El Bestiario O Alguna Movida Así La Verdad Es Que No Me Acuerdo Cómo Iba Esa Historia A Ver Si Me Puedo Teleportar Sin Que Me Pegue Nadie Voy a sacar El Arma Igual Me Pegaron Hostia No puedo Llegar A The Sunless Way Está Tomar Por El Puto Culo Está Aquí Pero Puedo Irme A King Que Es Un Sitio A Salvo Y Aquí Me Curo Me Espero Un Ratito Y Voy Para Allá Un O остр I Te B ¡Suscríbete! Vale, desde aquí deberíamos bajar a la limestone quarry. ¿Había orcos aquí ya? ¡Uh, espérate! ¿Es aquí? En los pisos superiores, creo. ¡Moveos! ¡Vaya, vaya! Así que ha encontrado algo de lo que buscaba. La trama se cierne sobre nosotros. No voy a sacar un arma hasta que no vea... ...qué es lo que hay aquí. Bueno, espérate. Ah, iba a decir, espérate, porque creo que aquí había fantasmas o algo. Creo que aquí nos enfrentamos al elemental de agua. Desbloqueamos con el sello de Aster, que se convierte en polvo. Y nos recibe una sala vacía. Pues mira, lo que voy a hacer es guardar aquí y que este capítulo sea más cortito. ¿Vale? Bueno, además he tenido que volver dos veces en el principio. Volverme a jugar esa parte otra vez. Pues una mala suerte. Aquí creo que va a haber bestias, pero no estoy seguro, la verdad. Yo me voy a equipar esto. Entonces, como hemos tenido un pelín de trama y además hemos mejorado algunas armas y tal y cual, hemos salido del embrollo y ya retomamos el rumbo de la trama. Ya de aquí vamos hacia las zonas un poco del final. Todavía nos queda, diría yo, que un tercio del juego, por lo menos. Sin tener en cuenta el nuevo juego más. ¿Vale? Entonces, creo que lo vamos a dejar por aquí. ¿Vale? Lamento que sea un capítulo más corto, pero por lo menos no habéis tenido que esperar dos semanas como para el anterior. Así que voy a intentar retomar ese ritmo. En el momento de grabación de esto, que es el jueves, nos quedan tres suscriptores para los mil suscriptores. Así que si no te has suscrito, pues dale al botoncito. Creo que es la primera vez que lo digo en toda la vida de este canal. Así me va. Pues nada, chicos. Espero que os lo hayáis pasado bien. Yo voy a guardar la partidica antes de que se me olvide. Me voy a comer unas croqueticas. Y nos vemos en el próximo episodio de Bad Grand Story, aquí en Red Task. Hasta entonces, amigos. Chao. 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 Gracias por ver el video.